Hoy temprano algo Yo reo fui a recoger carta de ti Hace tiempo que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto una amiga y Me ha contado cosas de ti Que una tarjeta le llegó Diciendo que te casaras Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón ¿Por qué me dejaste? Hoy temprano algo reo No fui a recoger carta de ti Hace tiempo que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto una amiga y Me ha contado cosas de ti Que una tarjeta le llegó Diciendo que te casaras Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay en ti Parte, parte de mi corazón Y con ustedes El señor Ricardo Rodríguez ¡Inlúcete! El señor Ricardo Rodríguez